El alquimista. ¿Qué es lo que nos da el alquimista ahora? La posibilidad, como verán ustedes aquí, de transmutar, y acá los tenés, a los super únicos que vos podés craftearte, que te podés crear, a raíz de que vos previamente desguazaste los super únicos, los uber únicos que tan anhelados son dentro del juego, ¿verdad? Como el Yaco, como bien lo están viendo allí en pantalla. Esto desde mi punto de vista, ¿sí? Desde mi punto de vista trae varios inconvenientes. Primero, 5 me parece un número bastante elevado. Ya es difícil que gran parte de la base de jugadores tenga uno, un uber único, sin más. Para que encima te exijan 5, para poder desguazarlos y después vos, ¿sí? Crearte el que vos quieras. Entonces, eso ya a priori me parece bastante elevado. Bastante excesivo. Y segundo, la gente por el otro lado que no precisa, porque acá pareciera que es medio raro. Por un lado está el jugador promedio de Diablo 4, que es aquel que no está 10-12 horas al día jugando, lo cual es totalmente normal. Por lo tanto, no accede a este tipo de objetos. Ok. Por otro lado está la gente que juega 10-12 horas. ¿Para qué quiere esto? Si estás 10-12 horas jugando al día, los podés conseguir vos solo, sin necesidad de que encima te den una herramienta para que vos te los puedas crear. Entonces, me parece que Blizzard tiene un problema con los extremos. Blizzard va de un extremo al otro. No encuentra un punto medio. Va a tener que encontrarlo. Va a tener que lograr tener un punto medio para que nosotros podamos decir, bueno, está bien. Bien, el punto medio, ¿cuál puede ser? Por ejemplo, se me ocurren varias ideas y especies de soluciones. ¿No? A ver. Primera. La primera solución es tener que romper 3 en lugar de 5 para que te puedas crear 1. Seguimos teniendo un inconveniente. Gran cantidad o gran porcentaje de la base de jugadores de Diablo 4 sigue sin acceder a los Uber. Por lo tanto, no tienen las chances de que te puedas crear 1 igual. Porque ni siquiera te salió 1 y voy a tener que romper 3 para crearme 1. Ya es medio extraño. Ok. Eso a priori. Segundo. Segunda idea que se me ocurre. Si no querés reducirla a 3, porque repito, vamos a seguir más o menos con el mismo inconveniente. Ok. Lo otro que se me ocurre. Añadir más maneras para poder conseguir la chispa resplandeciente. Por ejemplo. Jefes de mundo. Que tengan, por más que sea una mínima chance, que tengan una mínima chance de darte 1 chispa resplandeciente. Al menos 1. Los jefes de mundo. ¿Por qué? Para que me des vos una motivación para ser el jefe de mundo. Ahora mismo yo los jefes de mundo que hice, ¿sabes para qué? Para el diario de temporada. Una vez que completé el diario de temporada, no tengo ningún tipo de motivación para poder hacer un jefe de mundo. Por lo tanto. Ahí ya tenés otra manera. Así que si te pones a pensar, te repito. Bueno. En lugar de 5, bájalo a 3. Seguimos con el mismo inconveniente. El jugador promedio de Diablo 4 jamás consigue siquiera un Uber. Mucho menos va a conseguir 3. Mucho menos va a conseguir 5. Para romperlos y después crearse el que quiere. Es medio raro. Segundo. Dame más maneras. ¿Sí? Ojo. Toma estos bits para que motives un poco. Muchas gracias Camilita por la donación como siempre. A ver. Dame más maneras quizás. ¿No? De conseguir la chispa resplandeciente. Aquí a mí se me ocurre ya. Te lo dije. Mirá. Jefe de mundo que haya una chance de que me dé eso. ¿Qué más? Los únicos. ¿Sí? Los únicos comunes. Un único común. Yo lo rompo. Y que tenga chances de darme. Mirá todo la... Me estoy llenando. ¿Sí? Estuve farmeando un poquito a Varshan para poder hacer una de las guías para el Druida. Y me fui quedando con todo acá. ¿No? Me fui quedando con todos los únicos acá. Entonces yo pienso y digo. Bueno. ¿Por qué? Quizás. Cada 100 únicos que rompo. Cada 100 únicos que rompo. Los únicos comunes estos. Cada 100 me das una chispa resplandeciente. Lo cual no está nada mal. ¿Verdad muchachos? Me parece que está muy bien. Por lo tanto. Ahí ya tenés otra manera de poder conseguir entonces las chispas resplandecientes. Me parece a mí, ¿no? Que queda bueno y que está bueno que tengamos distintas maneras de poder conseguir este material. Sin necesidad de tener que conseguir estos únicos. Que repito. La gran mayoría de los jugadores ni siquiera consigue uno. Bueno, ¿cómo va a conseguir cinco para romper los cinco y recién ahí crearse uno? Es absurdo, ¿verdad? Bueno, entonces si realmente vos querés hacer más asequible el hecho de acceder a los uber únicos. Bueno, lo podés implementar de estas otras maneras que te estoy comentando. ¿Por qué? Porque en realidad ya como estaba para mí estaba bien. Hago duriels hasta el hartazgo y de repente, bueno, me puede dar un uber único. Perfecto. Ahora, la gente normal, por decirlo de alguna manera, los que no juegan tantas horas, es difícil que los consigan. Por lo tanto, si es difícil que los consigan, esto tampoco ayuda. Entonces, quizás, por ejemplo, otra cosa que se me ocurre. Que cada uber único me cueste, no sé, 100 chispas resplandecientes. Ok, cada uber único me cuesta 100, pero a su vez, cada único común me da una garantizada. Por lo tanto, al romper 100 únicos, tengo 100 chispas y me puedo crear el que yo quiero. ¿Sí? A mí me parece que puede estar interesante también. Entonces, hay maneras de poder hacer esto muchísimo más viable, más versátil y más motivador para el jugador. Que ahora mismo, este cambio que hicieron a mí, no me influye en absoluto. Y yo, por lo tanto, voy a pasar de ello a tal punto que ahora me voy a crear un bárbaro hardcore para poder jugar desde cero. Porque no me voy a poner a farmear. Ahora, me parece muy temprano en la temporada para que todo lo que yo haga durante el día, durante mi día de Diablo 4, sea matar a Duriel una y otra vez. Me parece absurdo que esa sea la jornada, por decirlo de alguna manera. Que eso sea el gameplay de Diablo 4. Por lo tanto, eso lo dejaremos para mucho más adelante en la temporada. Ahora mismo no lo vamos a hacer. Y por eso digo, hay otras maneras. Y hay otras maneras para poder conseguir entonces los distintos superúnicos que tiene aquí para ofrecer Diablo 4. Por cierto, estaría bueno que arreglen esto también, ¿no? Quizás no lo probaron en todos los idiomas. El ancho de este panel resulta que no entra. Y perdemos aquí cero de cuántos. Bueno, tengo que abrir cero de cinco. Usted mirá, Mori, ¿no son siete los superúnicos? Sí, pero las espadas con el druida no te pueden salir. Es decir, si yo entro, por ejemplo, con el pícaro, con el pícaro vamos a ver la Doombringer, pero no vamos a ver esta. Pero si entro, me creo un bárbaro e ingreso o un nigromante, voy a ver la espada a dos manos, ¿no? El grandfather, el abuelo. Pero no voy a ver esta lanza, por ejemplo. ¿Sí? Para que tengan una idea, por eso vemos solo estos cinco y no todos los legendarios disponibles. De igual manera, si entras con otro personaje te lo podés crear mientras tengas los materiales disponibles. Ok, eso es una breve, quizás, propuesta y mi breve impresión acerca de lo que es esto que han agregado. Que repito, me parece que no. ¿Qué querés que te diga? Sigue siendo más o menos lo mismo e incluso para mí es peor. Esto me parece que es peor. Volvemos a las runs de Baal como en Diablo 2. Dice por ahí, Nats ha querido un abrazo grande. Correcto. Entonces, hay que evitar eso. Ustedes vieron que en la temporada anterior, ¿cuánto hicimos? Como 10, 12 directos seguidos. Eso quiere decir 10, 12 semanas seguidas. Donde mi único momento que yo tengo para jugar el juego lo paso haciendo un contenido solo del juego. Me parece bastante extraño. Acá tenemos un pequeño bug visual, ¿no? ¿Qué es esto que como que se le salió del cuerpo? Al druida. Ok, no importa. Lo que pasa es que me llama la atención. Tenemos como una linterna en el pecho, pero que está despegada del pecho, ¿no? Aquí claramente lo vemos. ¿Qué? Tendría que estar ahí pegada al pecho, pero no. Bueno, ok. Pero se entiende, ¿no? Por dónde va el asunto. Y al menos mi perspectiva en este nuevo material que ha llegado. ¿Sí? En este nuevo material que ha llegado. Que claramente es lo mismo. Es exactamente lo mismo que tenemos ahora. Solo que ahora yo puedo ver esto. Y digo, ah, mira, existe un material. Chispa, prendece. Pero es lo mismo. Si igual la gran base de los jugadores no accede ni a un Uber. ¿Por qué accedería a cinco? ¿Para poder romperlos encima y crearse uno solo? Bueno, me parece que es un poquito absurdo. Por eso digo, o nos quedamos como estábamos. Haciendo Duriel. Que si vos sabes que querés. ¿Un Uber único? Bueno, anda a matar a Duriel. 200 veces. A ver si te sale un Uber único. Buenísimo. Ahora, no me pongas esto. Porque sigue siendo lo mismo. Tengo que seguir matando a Duriel 200 veces para que me salga uno. Con suerte. Y después que tengo que me salgan otros cuatro más. Para romperlos todos. Y recién ahí crearme el que quiero. Bueno, pareciera un poquito absurdo. De igual manera seguimos en la misma situación. De igual manera seguimos en la misma situación. Lo bien. Eso seguimos en la misma situación. ¡Gracias!